Seguimos haciéndole cositas al camper Vamos a colocarle la ducha externa Así para nuestro viaje próximo Que seguro la vamos a necesitar Ya la vamos a tener ¿La encontraste el lugar Dani? Me parece que sí A ver, decime ¿Dónde la vamos a colocar? La vamos a colocar por acá ¿Qué quedaría del lado de adentro? Acá queda un refuerzo Acá está la bacha Acá está la estufa Acá está la garrafa En la parte de arriba de la garrafa puede andar Acá hay un refuerzo Acá está el hueco de nuevo Acá ¿Y por qué la vas a poner de este lado y no del otro? ¿Cerca del baño? Porque el cabezón está acá Entonces el agua va a llegar más rápido El agua caliente Si no va a ser un desperdicio de agua Si yo la pongo del otro lado Toda la cañería Va a llevar como dos o tres litros de agua Hasta llegar a la ducha caliente Y es prioridad Con lo cual voy a estar ahorrando agua Ahí Perfecto ¿Algunas palabras? Gracias a todos nuestros suscriptores Estamos eternamente agradecidos por seguirnos Esto nos impulsa a hacer más Luego que esté terminado Le vamos a hacer el one tour Así iría Justito, justito Colocado Ya están las medidas Justitas ¿Será el agujero donde corresponde? Supuestamente Esa es La medida donde Va a entrar la cajita El tema es Si el agujero que hacemos de este lado Coincide con el del otro lado Por ahí salimos acá No sé A la cocina A la cocina O salimos al baño Pasará la mecha ¿No pasará? Ahí está Perfecto Cálculos de contador La próxima Amoladora Ponete barrijo Que te van a intoxicar Me arrepentí Mejor lo pongo del otro lado Ahí va Chao Chao Y entonces Cómo queda Falta la conexión interna Y listo Está vivo Está vivo Ahora es una víbora Qué lujo Agua caliente Y agua fría En la ducha externa Llegó el momento de la verdad Vamos a probar A ver si funciona A ver si funciona A ver si funciona Abre la cajita feliz Luchador No me mojes Un poquito de agua Un poquito de agua De aire Genial Genial Y a ver ponelo ahí Porque se supone que va a estar El camper va a estar más arriba Y uno tiene ahí para ducharse Y uno tiene ahí para ducharse Inicio cumplida A ver si funciona Un poquito de agua Así es